Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video pues hoy tenemos la figura de Deadpool así que acompáñame para ver el unboxing de esta figura y podemos estar observando que aquí la caja nos trae algunos detalles conceptuales de que poses podemos hacer con la figura en el reverso al igual todos los accesorios que podemos estar observando así que ahora vamos a ver que más podemos encontrar en esta hermosa figura y poder decir cuáles son los detalles, lo positivo y lo negativo que nos trae así que vamos a abrir la figura una vez abierta podemos estar observando que nos trae demasiados accesorios los cuales nos funcionarán para usar nuestras figuras y poderlo hacer con mejores detalles así como podemos estar observando que nos trae 10 intercambios de manos las cuales ahorita estaremos observando cuáles son y podemos observar que el blister nos los trae en una cajita que nos ayudará a guardarlas de mejor manera y no nos brincará cuando abrimos la caja realmente este es un detalle increíble que le hayan hecho a esta caja de CH Figuarts de Deadpool una vez puestas las manos en la figura podemos observar que nos traen manos planas manos de corazón, manos decorativas, manos de puño entre otras que nos funcionará para posar mucho mejor nuestra figura sin duda esta figura nos trae muy buenos accesorios de manos además podemos destacar ahora si lo principal lo que es la figura podemos estar observando los grandes detalles que nos puede traer así como el gran esculpido que podemos estar viendo en toda la figura y en todo su esplendor podemos ver que trae accesorios muy buenos así como trae sus katanas que las cuales son nada más decorativas ahí en el fondo y aparte nos trae una parte individual para poderlas poner en las manos sin duda el esculpido de toda la figura es asombroso podemos estar observando esas hermosas nalgas que se trae esta figura obviamente podemos ver también los detalles de pintura los cuales están muy bien detallados el cinturón sin duda esta figura es asombrosa ahora viendo lo que son los intercambios de ojos los cuales aquí viene un detallito muy bueno en el cual pues se les tiene que estar quitando con un palito lo que son los ojos y poderlos cambiar con otros que trae en total trae cuatro piezas pues bueno primero se tiene que desamblar lo que es la cabeza y con el palito que nos trae vamos a quitar lo que es ahí en un orificio los ojos y poder colocar las otros que nos trae la verdad no es complicado de quitarlos y agregarlos el único problema es de que se te podrían perder por lo que son muy pequeños y pues también podemos estar observando aquí los grandes intercambios de rostro lo cual cambia demasiado las expresiones esta figura también va a ser un poquito polémica porque nos trae un pie más largo que el otro pero también las poses que puede hacer esto es sorprendente realmente podemos tener mucho dinamismo a la hora de posarla y colocarla en diferentes posiciones que nos funcionará para fotografía para nuestro display lo que usted guste los puntos buenos del esculpido de esta hermosa figura podemos estar observando que el rostro realmente se parece a lo mostrado en la película los detalles de pintura podemos ver que tiene un poco de mugre un poco de suciedad como fue en la primera representación algo que tal vez no le guste a muchos tal vez es un poco lo que es el pecho lo cual se ve un poquito más musculoso mientras la representación original es un poco más delgado y más esbelto y pues podemos estar también observando que las personas se llegan a quejar porque no nos traen armas las cuales son las pistolas que normalmente este personaje debe traer yo se las puse de otro accesorio que tuve de otra figura pero realmente si le hace falta ese gran detalle a Deadpool no sé por qué no se las agregaron y las trajeron en otra versión la cual pues nada más nos hacen comprar una vez más otra figura de reempaque pero en sí esta figura es asombrosa hasta en los detalles que nos trae en los pies podemos ver que ahí trae lo que es la cuchilla la cual es removible y podemos poner la otra que sujeta la cual también igual lo veo raro que lo hayamos hecho pero sinceramente la figura es sorprendente en todos los detalles en los pies, en todo el cuerpo realmente me encanta como la podemos estar posando al igual vamos a estar observando lo que son las articulaciones y pues bueno algo que les decía desde anteriormente es la posibilidad que podemos tener con esta figura sin duda las articulaciones no decepcionan esta figura podemos estar observando que Deadpool puede estirar muy bien los brazos hacia arriba hacia los lados podemos ver que tiene un buen doblez lo cual nos funcionará para poder posar mucho mejor lo que es a Deadpool y también podemos estar observando lo que son los pies sin duda eso son lo más importante porque se llega a estar estirando y con un muy buen split además tenemos que un detalle en lo que es el cuello que yo lo siento como que está muy cortito su cuello no sé ustedes díganme en los comentarios qué opinan ah pero antes no se te olvide suscribirte y dándole like así como el poderoso Deadpool pero bueno regresando al tema principal lo que son las articulaciones son sorprendentes realmente podemos estar posándola muy increíble sin duda yo puedo estarles diciendo que esta ha sido la mejor figura de CH Figuarts porque el personaje tiene muy buenos detalles de pintura muy buenos accesorios solamente el detalle de lo del arma hace que baje un poquito sus puntos y pues qué más les puedo decir que ustedes no me digan aquí en los comentarios díganme si ustedes ya tienen esta figura si les gustó no les gustó si gustaría que hiciéramos más fotografías con este personaje así que suscríbete y compártanos y darnos like eso nos ayuda a seguir creando contenido ya sé que te aburres que todos te lo digan a todos los creadores de contenido pero apóyanos y apóyame a mí a seguir creciendo para poder seguir trayendo este hermoso contenido de figuras hasta luego chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!